Música Yo necesito que me ayude en esto Que me ayude a llegar a San Domingo donde mi papá Música 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 Que si tu me ayudas con eso Como estan muchachos? Activo, bendecido prosperado y en Victoria Hola ¿Cómo te llamo? Joel ¿Dónde esta tu papá? En Santo Domingo Quedamos inquietos amigo que esta después de aqui Y que pueda venir ya A ver que iba a venir Santo Domingo aca A ver porque Te va a llevar para Santo Domingo Es mi decisión mía pues Y decirle por teléfono por los audios Embarcase de vos pues La amiguita que esta al frente Llega a poner su teléfono Y le dije que me venga a ver que El viene y yo me voy con el No quieres irte ahorita tambien No quieres irte Yo puedo hablar Pero para que necesitas a tu papá? Si para recuperarte no lo necesitas ahorita No Ya despues que el te vea y que se sume con alimentos En tu este ya es chévere Pero yo puedo hablar a la final para que te den una ayuda Si pero escuchame Lo que pasa es que Tu lo puedes llevar a una clínica y todo Pero te digo la verdad Ya somos una pecagua Maltrate que nos vayan a maltratar Si Pero tu si quieres dejar eso de ahí Claro Yo si Estas hasta las mismas Si claro Yo te digo la verdad Que Que no puedes estar quieto un rato Si Yo te digo la verdad Que estoy cansado Si es de irme Yo me voy Pero siempre y cuando Llamándolo a mi papá Hablando con mi papá Y siempre y cuando No me digas malteras Porque el varón no se lo humille Que se lo maten Y el rato que me llegan a tu cara Te voy con jugo y todo Pero yo lo voy a tomar Por mal La verdad Siempre y cuando voy a llegar Con tu palabra De que Nadie me toque Yo tampoco voy a dar motivos ni nada Voy a pasar mis monos Mira con este video Puede alguien que se sume para un cupo Que le den a este mal Activo muchachos Vuelve para ayudar a los dos Mientras tu te ganes la voluntad Mientras tu te ganes la voluntad No creo que te vayan a estar topando ¿Me entiendes? Igual los lugares que yo siempre trato de llevar Trato de ver que sean buenos Ya pero ¿A donde tu me puedes llevar a pasear el monos? Es que yo solo mire Yo solo sabes que no te quiero Mira Yo no te puedo llevar a ningún lado Si de aquí alguien se suma Con una beca Te podríamos venir a ver ¿Me entiendes? Porque yo ya no tengo centro Yo antes tenía un centro Ah ya Pero si estas hasta las mismas Mijo Nena que si necesitas una ayuda Si creo que necesito que me ayudes en esto Ah que me lleve a alguien Que me ayude Llegar a San Domingo donde mi papá Que si tu me ayudas con eso Tu papá tiene que venir para acá Pero si no tiene moro No tiene que? Moro Osea Seria mas El papá no tiene modo de venir para acá No mi papá si El tiene un ufa El papá tendria que venir para acá Pero seria mas bacán Que a él le lleve sorpresas Ya Y voy a ir allá Ya tu quieres ir? A lo bien porque a lo bien Tu quieres ir? Ya lo veo el domingo el viene Voy a esperar que pase el domingo Pero el domingo Si el viene aquí Y yo Aquí sera el día que estamos hablando Y yo me voy a ir a este carro Pero te va a una clínica o te va a llevar a? No a la casa donde el A la casa de el Ya estuve donde el Y me recuperé donde el Y por que vuelvas a venir acá entonces? Y acá el Para que yo mi mamá Me quede aquí ni a guayas Y... Me quede el man Hace que tiempo falleció tu mamá? Ya que una bomba Y tu creo que tu mamá Tu hubiera estado feliz de verte así Tu piensas que es la solución? Ya piña Yo no me grabe mucho la cara Que tu sabes que hice medio bomba Y también por ahí Los atraídos Tu sabes que el combo aquí esta activo Pues en tal caso que tu papá lo va a llevar El papá le va a ayudar Claro mi papá mi siempre me ayuda Eh? Está bien mimo Donde yo le digo venga el viento Sino que este domingo no pudo venir Por lo que ese pito de fitla Allá Dale, dale Pero ah Oye regaron mi peclón Pero... Vamos Joel Espero que en verdad te venga a ver tu papá por mi Si le sale la ayuda a usted si quisiera Activo aquí estamos Si alguien me escribe y me dice Hoy quiero ayudarle al pelado Te venimos a ver No sé nada Vale amigo cuida Mi Dios el frango tiene el frango Oye, oye, oye No sé nada No se me diga papi ánimo 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 No se me diga papi ánimo